La campaña del candidato independiente a la alcaldía de la ciudad, Jicotencatl González Uresti, continúa y de manera más intensa e ingeniosa a pesar de que se encuentra actualmente hospitalizado a raíz de la artritis séptica en la rodilla que sufrió en días pasados. Dijo que estará al menos una semana en reposo total internado en la clínica, pero que después de eso regresará a los recorridos y el contacto con la gente en su campaña.